Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hoy les traigo un motivo muy sencillo para tejer. Vamos a necesitar 14 gramos de estambre. Yo estoy utilizando una hilaza que es 100% algodón de un grosor medio y un gancho metálico de 3 milímetros de grosor. Aquí vamos a iniciar tejiendo ya sea un nudo corredizo o dos cadenas muy reforzadas y a partir de aquí voy a tejer 5 cadenas. Voy a cerrar con punto deslizado donde está la primera cadena. Aquí voy a encajar y voy a tejer un punto deslizado para crear un círculo. A partir de aquí voy a tejer 7 cadenas. De estas 7 cadenas, 3 van a ser para la altura y 4 para la separación. Voy a tejer en el círculo, dentro de él, un punto alto. Después 4 cadenas. Y de nuevo, dentro del círculo, un punto alto. De nuevo, 4 cadenas. Y continuaré así tejiendo puntos altos separados por 4 cadenas hasta completar 6 puntos altos. Este contaría como 1. Aquí sería 2, 3, 4. Voy a tejer otros 2. 2, 4, 6. Tejí las últimas 4 cadenas y voy a cerrar la vuelta con punto deslizado que solamente voy a encajar de las 7 cadenas que tejimos aquí en la tercera y voy a tejer aquí punto deslizado. Esta es la primera vuelta. Para iniciar la segunda vuelta voy a tejer un punto deslizado pasándome al orificio de aquí. Así. A partir de aquí tejo 3 cadenas y dentro de este orificio voy a tejer 5 puntos altos. Este sería el segundo punto alto porque las 3 cadenas cuentan como si fuera una. Aquí ya están los 5 puntos altos. Ahora voy a tejer 5 cadenas. Y en el siguiente orificio voy a tejer otros 5 puntos altos. Básicamente así voy a tejer toda la vuelta con 5 puntos altos colgados de cada orificio. Digo colgados porque no están encajados en ningún punto. Y solo recordando que el punto alto lo tejo en 3 sacadas. Que sería tomo lazada, aquí meto, saco lazada, son 3 hilos, saco 1, 2 y 2. Aquí ya tengo los 5 puntos altos. De nuevo voy a tejer 5 cadenas. Y en el siguiente hueco, que está aquí, voy a tejer otra vez los 5 puntos altos. Así hasta terminar la vuelta. Estas son las últimas 5 cadenas. Y voy a cerrar la vuelta en la tercera cadena que tejimos aquí. Un punto deslizado. Esta es nuestra segunda vuelta. La tercera vuelta la vamos a iniciar tejiendo 3 cadenas para dar altura. Y en cada punto de aquí vamos a tejer un punto alto. Quiere decir que si tenemos 5 puntos altos abajo, nos van a quedar también 5 puntos altos aquí arriba. Pero van a ser incompletos. Es decir, aquí las 3 cadenas. Y después en el siguiente punto, que sería este, voy a tejer el punto alto incompleto. Solo con 2 sacadas y el último hilo lo dejo en el gancho. Otra vez, tomo lazada, en el siguiente punto encajo, saco, saco, saco un hilo, 2 hilos y ahí me quedo. Otra vez, tomo lazada, encajo, saco, tomo un hilo, 2 hilos y ahí me quedo. Otra vez, el último punto alto aquí. Este, ya lo tenemos incompleto y si se fijan, tenemos 5 hilos en el gancho. Todos estos los vamos a sacar con una sola lazada hasta afuera. Así. Y después de aquí, vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a encajar el gancho en el tercer punto, que sería el de la parte de en medio de estos 5, así, y tejiendo aquí un medio punto. Así. De nuevo tejo 7 cadenas. Y me voy al siguiente grupo de puntos altos a comenzar en el primero, tejiendo mi primer punto alto incompleto. Así. Continúo con el segundo. Aquí se van a ver 3 hilos porque se ve el hilo de acá, pero eso está bien. Continuamos punto a punto, tejiendo los puntos altos incompletos. Hasta aquí llegamos. Con los incompletos, todos, tomo la lazada y saco hasta afuera. Así. Otra vez, 7 cadenas. Y de nuevo, en las 5 cadenas que están aquí, vamos a tomar la número 3 y vamos a tejer un medio punto. 7 cadenas y así sucesivamente nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Ya terminé la vuelta. Para cerrarla es en donde está el orificio. Vamos a pasar un punto deslizado. Voy a continuar iniciando mi tejido en la parte de en medio de estas cadenas. Aquí tejí 7 cadenas, entonces me voy a ir punto a punto, tomando la cadena y tejiendo aquí un punto deslizado. Este sería el 2. Y el tercer punto, para irme a la parte de en medio, aquí va a ser un medio punto. A partir de aquí voy a tejer 8 cadenas. Y me voy a ir al centro de estas cadenas que siguen, que sería en la cuarta, porque son 7. Y aquí voy a tejer medio punto. Otra vez, 8 cadenas. Y de nuevo, en la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, otro medio punto. Así va a ser toda esta vuelta. Estas son las últimas 8 cadenas. Voy a cerrar la vuelta, porque aquí es donde la inicié. Estos son los puntos deslizados. En el primer medio punto aquí voy a encajar y voy a tejer un punto deslizado. Bueno, esta sería la vuelta número 4. Vamos a iniciar la vuelta número 5. Voy a tejer aquí 3 cadenas para dar altura. Y en el mismo lugar voy a tejer otros 2 puntos altos. Porque voy a generar aquí un grupo de 3 puntos altos. Después voy a tejer 3 cadenas. Y voy a colgar un medio punto aquí, sin tomar una cadena en particular, sino nada más colgando el medio punto. Después tejo 3 cadenas. Y de nuevo, en donde está el medio punto, para que quede en la parte de en medio de las cadenas, aquí voy a tejer 3 puntos altos. Todos salen del mismo lugar. De la parte de en medio del medio punto que tejimos aquí. 3 cadenas. Y vamos a tejer ahora en este un medio punto que es colgado. 3 cadenas. Y en el siguiente medio punto vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos. en el mismo lugar. Y básicamente así vamos a continuar esta vuelta. Así estamos terminando la vuelta número 5. Tejí las últimas 3 cadenas. Y en la parte de arriba, en la tercera cadena, voy a tejer el punto deslizado. Para iniciar la vuelta número 6, vamos a tejer 3 cadenas. Y estos siguientes puntos que quedan aquí, vamos a tejer los incompletos. Para generar algo como esto. Solo que aquí están 5 puntos altos y aquí solo están 3. Así que vamos a tejer este punto alto incompleto. El punto que sigue va a ser incompleto. Y ya estando terminados, ahora vamos a sacar con una lazada todos juntos. Aquí vamos a tejer 4 cadenas. Y vamos a encajar nuestro gancho. Miren, vamos a tomar de nuevo estos puntos. Y vamos a sacar aquí con un punto deslizado. Estamos haciendo un picot, porque ya esta es la última vuelta que vamos a tejer. Tejemos 6 cadenas. Y en el mismo lugar donde tejimos el medio punto aquí, vamos a tejer otra vez un medio punto sobre este. 6 cadenas. Y de nuevo comenzamos aquí los puntos altos incompletos. Este sería 1, 2, 3. Entonces, tomamos lazada y sacamos todos los hilos juntos. Tejemos 4 cadenas. Y de nuevo, de donde sacamos todos los hilos, metemos otra vez el gancho. Sacamos lazada hasta afuera. Con eso nos queda el piquito. 6 cadenas. Y de nuevo, en el centro del medio punto, aquí otro medio punto. 6 cadenas. Y comenzamos los puntos altos incompletos aquí. Básicamente, así nos vamos a ir toda esta vuelta que sería la número 6 y la última. Tejí las últimas 6 cadenas. Y voy a cerrar la vuelta en la parte superior, aquí. Con punto deslizado. Tejo una cadena más. Corto el estambre para ocultar la hebra. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir nuestros videos y por compartirlos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!